Hay titulares que a veces a uno le da risa, o hay gente que en su pensar dirían, bueno, déjame decir esto porque yo sé que me van a entender, además la gente no va a poner a sacar conclusiones ni a decir, nada, leer literalmente lo que dice ahí, señores, hoy es martes, miércoles, jueves y viernes, o sea, ya el jueves seguro todos los candidatos deberían de estar cerrando su sus actos públicos, ¿verdad? Es hasta el jueves, los actos públicos, aunque si se trabaja, esos dos días se trabaja más que el carajo en los partidos políticos porque están las logísticas, todas esas cosas que no se ve antes de las elecciones, pero oye lo que le dice el referee, el manager, el manager no, el referee de esta contienda, o sea, el encargado de esta contienda no tenga trauma como la de febrero, ¿verdad? Ahora, el presidente de la Junta Central Electoral, Cataño Guzmán, Julio César, le dice al presidente que se acoja a la ley 1519, donde establece que los funcionarios no deben prevalerse de sus cargos para hacer proselitismo, proselitismo, el presidente de la Junta Central se lo advirtió a Danilo Medina tres días antes de finalizar la campaña electoral. Oye, pero esas son cosas que yo mejor me quedo callado porque puede haber gente como yo y más que ahora mismo estarían diciéndole una mala palabra que no se puede publicar al señor y faltarle respeto a sus canas que ya se la tiñe, o sea, que no tiene, puede faltarle respeto. No tiene canas, pero sí edad suficiente y el puesto para tenerle un cierto respeto y cierta grado de obediencia a lo que él dice. Oye, eso es ser una persona irresponsable cuando hace este llamado ahora, porque esa ley debe hacerse cumplir siempre, no por el que está de turno ahora, sino por el que venga y por cualquiera que venga. Pero en serio, no solamente por el presidente de la república, sino por todos y cada uno. Los funcionarios. Sí, pero te voy a decir algo, la diferencia entre el presidente de la república, Danilo Medina Sánchez, cualquiera de los diputados que pertenecen a la Cámara, no importa el partido, la diferencia entre el presidente y esos diputados y los senadores es que el presidente administra cosas públicas y los diputados no. Pero para ahora bien, la pregunta mía es, ¿de dónde salen los fondos, los recursos con los que se les paga por el trabajo que hacen a los diputados de la república dominicana? De los bolsillos tuyos y de los míos de los impuestos. Entonces, todos esos diputados están todos en campaña. Oye, le doy otra observación. La diferencia entre el presidente de la república y cualquier diputado, el que tú quieras, la diferencia es que el presidente administra cosas públicas. Claro, tengo los fondos. Pero de los cuartos que se les paga a ellos para que legislen, es de los cuartos nuestros. Y para que hagan campaña. Digo yo, exactamente, entonces, fíjate que este es un país que decíamos fuera de Cámara, que la política está permeada en todos, en todas las áreas. A mí me gusta ser justo y hasta cierto punto trato de serlo. Y el día que me pase de eso, espero que me llame la atención y que Dios me sea el que me juzgue también. Si hay que decir algo bueno de Gonzalo Castillo, no hay, no quiero decir que no tenga más cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Una persona que debería ser imitado de saliendo de mucha, de venciendo dificultades y mira a qué nivel ha llegado. Sea presidente o no, ha llegado a un nivel que muchos no han llegado y que muchos no hemos llegado. Claro, pero sí, pero sí, inmediatamente Gonzalo Castillo fue candidato. Gonzalo Castillo no es funcionario. Eso es algo que se le debe, se le debe aplaudir. Algo que te diga, no, pero como quiera se usa los recursos, no, pero cumplió con esa ley. Cumplió con esa ley, lo que no hacen casi ninguno, lo que no hace, no lo hace casi nadie, lo hizo él. O sea, eso es, eso es, hay que reconocérselo. Él cumplió con esa ley y es verdad. El que tiene el miedo de la, el miedo de la oposición en medio de los partidos políticos que no están en el poder es el uso del Estado en contra del partido contrario. Y eso es una, una, un hecho histórico nacional. Todo lo que han pasado por ahí, todos los colores que han le han puesto la mano a la ñoña han utilizado eso. Solo el disgusto y la decisión popular es que han podido vencer ese dinero. Yo recuerdo una frase, una frase que me marcó desde niño. Le cogemos la fundita y no somos reformita. Y esa frase está presente en cada uno de los gobiernos que no ha, que hemos tenido hasta ahora. Utilizan todos los fondos del Estado para hacer campaña. Todos. Y utilizan su puesto para subestionar, para todo eso. Se acusan, se lo acusan de que el poder lo apropó, lo avasalló. Sí, sí. Cuando todos lo sabemos. Pero yo lo que digo, Víctor, es la ridicule de hacerlo tres días antes de culminar una campaña. Bueno, mira, solo los cambios radicales. Pero mira, lo que pasa es que el presidente de la Junta se expresa así, hablando del presidente y pidiéndole el convenimiento serio porque el presidente de manera abierta hace unos días fue como dijo. Entonces, como no se había expresado de esa manera, para la calle que voy, no lo vamos a completar. Tú ves, entonces, espérate, entonces, el presidente de la Junta se ve obligado, obligado a decir, al presidente, tranquilo, vamos a hacer un convenimiento. El llamado, el llamado, el llamado, el llamado es legítimo y hasta prudente se podría decir. Pero si él lo dice, porque él, porque él, porque él, pero Víctor, si él dice así, tres meses antes, señores, se inicia la campaña electoral en este país. La Junta de Central no permite la que se inicia la campaña. Desde ahora en adelante, todo aquel que sea funcionario del Estado tiene que tomar licencia para ser candidato a lo que sea. Pero serio, es que el presidente no había que decir, no se le establece la ley. Por eso. Se le establece la ley. ¿Y cuándo adquirir? ¿Y quién hace cumplir esa ley? Entonces, ¿quién es más, debe ser mayor conocedor de las leyes? Si tú tienes una norma en tu casa, si tú tienes una norma en tu casa, ¿quién es el que pide que esa norma se cumpla? Claro. Yo, que voy a visitarte. Lo que te quiero decir es, no, no, porque eso no es el caso. Este es el caso de quienes las hacen, son los primeros en violarlas. Entonces, aquello no es un secreto para nadie. Lo que te quiero decir es que yo entiendo, ¿verdad? Mi lectura es que el presidente de la Junta se expresa así porque es que el presidente lo ha hecho observar de manera, en verdad, burda, si quieres decir. Ya está con pique. El presidente de la Junta lo crece, presidente, espérense, vamos a ser un poquito más concedidos. Lo hizo con pique y con benvito. Es que no salga, presidente, es que no salga, porque usted es político, lo sabemos. Y es un candidato de su partido. Pero sí, Víctor, sí decirle a los políticos que históricamente los cambios de gobierno siempre se han utilizado los fondos del Estado. Pero cuando la población quiere cambiar, cuando la población está harta de ser reiterativo en algunas cosas, en los gobiernos, y que se desgastan en el tiempo, por muchas razones, y no porque dejan de ser buenas personas, sino porque dejan de ser... Oye, no es que dejan de ser buenas personas, claro. El país completo, mira, fíjate bien, nadie gana con su partido aquí en este país. Nadie gana, nadie. Eso es cierto, cuando el país, como el pueblo, quiere cambiar. Oye, nadie gana con su partido. El PLD no gana solo. Espérate, el PLD no gana solo. El PRM no gana solo. El PRD, cualquier partido, ninguno gana solo. Aquí gana, aquí gana. Quienes como tú, como yo, que no tenemos ningún partido político, decimos, pero ¿y esta vaina? ¿Qué? Esas son las gentes que hacen el cambio. Lo que tú planteas, que cuando un pueblo, un país, quiere cambio, pues nadie lo detiene. Oye, tú quieres que el oficialismo admita que el país quiere cambio. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, 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 ahí me puse del lado de los pendejitos. ¿Cómo tú vas a permitir que el oficialismo diga, a partir del gobierno, diga que sí, que es cierto, que el pueblo quiere cambio? Y esto no es un comentario de partido, sino porque, vuelvo y digo, los cambios no lo hacen los miembros de los partidos. Los miembros de los partidos tienen una cartera, tienen cantidades de miembros y ya. Y con esa cantidad no se gana. En ningún país del mundo se gana. Se gana con la gente, como yo, como tú, como un grupo, como toda esa persona que dicen, no, pero vean, ¿qué es lo que está pasando? Son esa masa que se mueve de un lado a otro cada cuatro años por descontento o por deterioro. Es la que decide quién gana en este país. Sí, vamos a pedirle entonces a nuestro querido máster y asistente. Hoy tiene un equipo completo que tiene Edwin ahí en cabina colaborando, ¿verdad? Gracias. Gracias.